Pues buenas noches, tengan todos ustedes amigos de Cholula la Bella, estamos en vivo desde la procesión de los faroles 2018, donde grandes donde gran multitud se dan cita, aunque esta noche está lloviendo la gente se dio cita para acompañar a las diferentes imágenes hoy nos acompañan todos los barrios, así es que a todos los que nos están viendo compartan, compartan, que conozcan nuestras tradiciones, estamos desde los faroles vemos pasar a los diferentes barrios, con sus diferentes imágenes, así es que compartan, compartan amigos, recuerden estamos en vivo desde los faroles 2018, San Pedro Cholula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche lluviosa, pues vénganse, todavía van a hacer un recorrido hasta la calzada y vuelven a regresar al Santuario de la Virgen de los Remedios así es que a todos los que gustan acompañar todavía pues pueden estar a tiempo, así es que vénganse, vénganse estamos en la procesión de los faroles 2018 y pues para los que no pudieron venir, pues sigan la transmisión y compartan para que mucha gente se entere de nuestras tradiciones aquí en San Pedro Cholula y en unos momentos más también estaremos a punto de las 12 de la noche en las mañanitas así es que espero que sigan esa transmisión mientras compartan ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a todos nuestros amigos que nos están acompañando, Jesús Alvarado Guzmán, José Álvarez y a todos los que se están conectando, compartan, compartan. Estamos en la procesión de los faroles 2018 y pues también agradecer a nuestros patrocinadores que gracias a ellos estamos transmitiendo a Estaza Infantil Mundo Mágico 3, así como todos, todos los patrocinadores que gracias a ellos estamos transmitiéndoles en vivo. Así es que pues compartan, compartan, estamos en la procesión de los faroles 2018, en unos momentos más también a partir de las 0 horas o 12 de la noche estaremos en las mañanitas que se le da a la Virgen de los Remedios. Así es que pues vean, vean la gente que se dio cita a esta bonita noche, a pesar de la lluvia, ahorita pues se calmó un poco pero hace un ratito estaba lloviendo, así es que a todos los que les da tiempo venir, vénganse. Pues vean, vean, pues vean, ahí viene el barrio de Santiago, así como diferentes barrios se dieron cita a todos, todos los barrios. Así es que para todos los que nos están viendo, pues, pues compartan, compartan. Mariela Tele, saludos, saludos también a ti, compartan, compartan y a los que no les dio tiempo venir, pues les volvemos a insistir, compartan para que conocan nuestras tradiciones. Y gracias a todos nuestros patrocinadores, así como Víceras Vicky dentro del interior del mercado Cosme del Razo. Así es que para todos ellos, gracias, que por ello estamos transmitiendo. Pues ya vieron pasar al barrio de Santiago Misquicla, así es que, pues bueno, aquí están los diferentes barrios que hoy acompañan esta noche en la procesión de los faroles. San Miguel Tianguiznagual presenta también ahorita en los faroles, así es que, pues les volvemos a decir, todos los barrios están presentes en la procesión de los faroles. Música 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 No, pues gracias a ti María Cordero por estar viendo esta transmisión y espero que lo compartas, que lo compartas para que más gente conoce nuestras tradiciones aquí en San Pedro, Cholula. Música La famosísima procesión de los faroles, así es que, compártanlas, compártanlo y pues espero que más gente vea esa de bonita tradición. Y les seguimos recordando que a punto de las 12 de la noche estaremos en las mañanitas, así es que, pues bueno, espero que sigan esas transmisiones. Vamos a seguir un rato la procesión, vamos a seguir un rato aquí la procesión, este, pues vamos a llevarles a ustedes un poquito más de lo que podamos. A rato, no se lo pierdan porque vamos a transmitir desde el cerro, desde la pirámide vamos a estar transmitiendo. Música O sea, en el cerrito, lo mejor conocido como el Santuario de los Remedios, para llevarles un poco más de esta bonita tradición. Música Un saludo para nuestro amigo María Jatal, bonita noche igual a ti. José Álvarez, pues bueno, a todos los que están conectando, gracias, gracias por seguir esta transmisión. Tratar de llevarles todo lo que está pasando en esta procesión de los faroles. Música Pues algo que hay que recalcar, que no tuvimos presencia de políticos como otros años, así es que, pues bueno, será por la lluvia, que hoy no vinieron, pero bueno. Sí, así es, hay que recordar que esto es una fiesta del pueblo, una fiesta religiosa y que bueno, pues no se debe de confundir precisamente lo político con lo eclesiástico y debe de haber una división precisamente de ese tipo de, pues de manifestaciones. Entonces, que bueno, este, por la ciudadanía cholulteca que precisamente, pues defiende esas tradiciones. Y pues seguimos invitando a la gente que no se dio cita o que les ganó, pues la procesión, digo, pues vénganse, vénganse, apenas está iniciando, estamos aquí en la calle del Cisneros Parece que van a ser un recorrido hacia la calzada y de la calzada vuelven a bajar en la calle Miguel... Miguel Hidalgo, precisamente, Miguel Hidalgo Morelos para retornar al santuario de la Virgen de los Remedios, en la gran pirámide Y bueno, pues ahí van a subir a dejar serenata a la Virgen como a las once y media para que a las doce en punto, pues se hagan las mañanitas, la misa y la tradicional serenata en honor a la Virgen de los Remedios Pues ya lo escucharon con, así como lo está escuchando con, pues con nuestro compañero Orlando Que nos está haciendo favor de narrarnos un poquito de esta hermosa tradición de los faroles Así es que, a todos nuestros amigos que nos están viendo, compartan, compartan Estamos en la calle del Cisneros, enfrente de la Capilla Real de Naturales Y pues también mandar un fuerte saludo a nuestro amigo de Orgullosamente Cholula, que también está transmitiendo en vivo Así es que, para que tengan lo mejor de esta bonita procesión, de esta bonita tradición Así es que, sigan compartiendo, ya sabes, para todos ustedes Pues así es, como les comentaba, esta tradición pues ya es aleja, ya es precisamente de tradición Bueno pues, esta es una de las ocasiones en las que precisamente los barrios de Cholula festejan a la Virgen de los Remedios Y se unen precisamente para tener un festejo en común Una hermosa tradición que ha venido dándose desde hace mucho tiempo Y que bueno pues, el día 8 de septiembre también es un día importante para lo que es la Feria de Cholula El día 8, el día 8 de septiembre es donde se da pues el tradicional trueque en este pueblo mágico Una, el trueque Pues es una práctica milenaria Cabe destacar que desde la época prehispánica Venían desde la época prehispánica Para cambiar productos Pues bueno también haciendo la invitación Que a partir de mañana Ya da comienzo la Feria aquí en San Pedro de Cholula Así es que, para todos los que nos están viendo Sigan las diferentes transmisiones que vamos a Estar llevándole desde la inauguración de la Feria Así como San Pedro y San Andrés Y por los diferentes eventos que vaya a acontecer en esta Feria Pero vénganse, vénganse A todos los que nos están viendo Y no llegaron al pie del santuario Pues ahorita estamos, ¿en qué calle es mi Orlando? Estamos en la 4 Oriente Vamos a pasar lo que es la parroquia de San Pedro Sobre la 5 de Mayo Y seguimos toda la 4 Poniente hasta la Calzada Guadalupe Y de la Calzada Guadalupe me parece que retornan por Sí, retornamos a la Calzada Guadalupe Sobre la Avenida Miguel Hidalgo Este, para regresar otra vez al Zócalo Sobre la Avenida Morelos Y pues ya subir al santuario de la Virgen de los Remedios Como les comentaba Pues bueno, vamos a Pues vamos a un lugar, a un punto Donde Cholula la Bella y Tienen más iluminación Así es que Hemos implementado para todos ustedes amigos y amigas Un lugar donde tenemos iluminación Todo para que ustedes pues vean Un poquito más iluminada esta procesión Así es que pues fue un gran esfuerzo que hicimos Al colocar este equipo de iluminación Y que bueno pues Y que precisamente va a permitir que podamos Nosotros Pues seguir de cerca esta bonita procesión Estamos ubicados precisamente sobre la 4 Oriente En lo que es precisamente En frente de la Casa del Caballero Águila Casi la esquina Con la 5 de Mayo Donde se encuentra la parroquia de San Pedro Cholula Ahí pueden ver un poquito más Con la iluminación Que hemos puesto para ustedes Y que Ahí podemos ver precisamente Desfilando acá una de las imágenes De los 10 barrios Aquí tenemos la imagen de San Matías Coyotla Salvas a toda la gente de San Matías El barrio de San Matías Coyotla Presente en esta noche La procesión de los paroles Claro que no podía faltar Cabe recordar que aunque En lo político de San Matías Pues es una junta auxiliar de San Pedro Cholula Pero la ocasión religiosa Se considera un barrio Uno de los 10 barrios Aquí les venía comentando Viene la imagen del barrio de Jesús Clatempa Ahí pueden observar Como pueden ver ya descubrieron las imágenes Porque estaba lloviendo hace un rato Pero sin embargo ya Podemos apreciar un poco más Las figuras de estas imágenes Aquí tenemos a San Cristóbal Tepontla Que precisamente también Es junto con San Matías En lo político Junto a auxiliar Pero sin embargo La profesión religiosa Es un barrio Aquí podemos observar La imagen del barrio de San Pedro Mezcalcingo Ahí podemos observar Aquí se aproxima La imagen del barrio De La Magdalena Cuapa Ahí justamente vemos el rostro Vemos la escenadora La imagen Y aquí en este lugar Se asoma El barrio de Santa María Chicle de nuevo Ahí vienen precisamente Mayordomos principales Y toda la gente Del barrio de Santa María Como les comentaba hace un rato Poco a poco La gente se va sumando A esta procesión Poco a poco La gente va Pues tomando parte De esta hermosa tradición Ahí vemos La imagen de Nuestra señora de la Asunción Que se venera en el barrio Que apenas fue su festividad El fin de semana pasado Saludos a la señora Lucía Saludos Saludos a los calles Por comentar y compartir Pues un saludo también para Marisol Aca Frida Sofía Seinos Pues a todos los que se están conectando Compartan, compartan Para que conozcan nuestras tradiciones Aquí en San Pedro Cholula En la procesión Podemos ver precisamente La imagen del barrio de San Juan Calvario San Juan Texpolco Como les comentaba Y si pues Cabe destacar Que es una de las fiestas Más importantes Junto con la del día 8 de septiembre Esta la de la procesión De los faroles Que precisamente Da inicio A la feria tradicional Milenaria De Cholula Que precisamente es Pues algo de lo que Nos debamos sentir orgullosos Porque Cholula es un pueblo mágico Un pueblo mágico Con muchas tradiciones hermosas Y sobre todo Muy antiguas Un saludo para Gaby Ceresno Cereso, perdón Antonio Cuaucle Cosío Pues para todos los que están conectando Gracias, gracias por Seguir esta transmisión Gracias a nuestros amigos de Revista Derecho Que nos está acompañando también Y narrando un poco de la historia A todos los medios que están Llevándoles en vivo Compartan Compartan desde El Quetzalas Orgullosamente Cholula Y todos Todos los que nos acompañan Pues en estos momentos Está haciendo Presencia también El barrio de Santiago Misquicla Así es que Vamos a ver Separado Porque aunque no lo quedan Las imágenes Si están un poco pesadas Si, de hecho Si son Pues imágenes Que precisamente Tienen una complejidad Por ejemplo El del barrio de Santiago Pues lleva Lo que es su caballo Lleva a Santiago Apóstol Pues en este caso Vestido de charro Y hay que recordar Que la tradición Cuenta que Pues como Santiago Apóstol Es patrón de los españoles Ayudó a reconquistar A España De los musulmanes O moros Precisamente tiene Un moro Abajo de los Casquillos Del caballo De señor Santiago Y precisamente Es parte de La culturización Que trajeron los españoles Aquí a Cholula Y se quedó Pues como tal Entonces Es bonito Es bonito Seguir las tradiciones Es bonito Seguir este tipo De edades Y precisamente Ahorita están acomodando Ahí porque Pues si tiene Su grado de complejidad Cabe destacar Que las personas Que se encargan De llevar Las imágenes De los barrios Se les denomina Cargadores Hermandad de cargadores Y que cada barrio Cuenta con cada una De ellas Precisamente para Hacerse cargo De llevar las imágenes A todas las procesiones Todas las fiestas Y Y espérense Ahorita no es nada Complicado Pero Pues Eh Todas estas imágenes Tienen que subir La gran pirámide Para llegar A la cúspide Donde se encuentra El santuario De la Virgen De los Remedios Ahí todos los barrios Se reúnen Para dejar la serenata Y cantar las mianitas A la Virgen De los Remedios Pues así es A toda la gente Que guste todavía Llegar aquí A San Pedro Ochoula Lo puede hacer Cabe destacar Que toda la noche Va a haber festejos Con honor a la Virgen Toda la noche Toda la madrugada Todo el día de mañana Esto ya Es una fiesta Esto ya Huele a fiesta Esto ya huele A festividad Y bueno pues La gente que quiera Llegar ahorita en la noche Puede hacerlo A las 12 de la noche Es las mañanitas Que cantan los barrios Y posteriormente Cada uno de los gremios Pues que existen En el municipio De San Pedro A Cholula Precisamente la línea De autobuses Los directos O los Puebla A Cholula Pues ofrecen Unas mañanitas A la Virgen De los Remedios Los músicos Astres Todos los gremios De Cholula Ofrecen mañanitas A la Santísima Virgen Como agradecimiento Pues por un año De trabajo Y las bendiciones Que les ha otorgado Pues bueno Vamos Viene llegando El barrio De San Miguel Tianguizna Sí exactamente Es uno de los barrios Que precisamente De los primeros barrios Que se fundaron En Cholula Y el de los más antiguos Si no es que el primero De los más antiguos Y bueno pues ahí podemos ver Que se venera La imagen de San Miguel Arcángel Que por cierto Precisamente en septiembre Es una de sus festividades También muy importantes Y también hay que mencionar Que hace unos Cuántas semanas Así es Fue reabierto su templo Porque pues quedó afectado Pues el pasado Sismo del 19 de septiembre Y bueno que pues Por esfuerzo De los mayordomos Principales Y los hijos del barrio Pues se pidió una cooperación Para poder abrir Este templo Aquí podemos ver Una imagen De la Santísima Virgen De los Remedios Que precisamente Es la patrona De Cholula Y toda la región Y que precisamente Esta noche Es la homenajeada Es la festejada Y que a partir Del día de hoy Pues va a estar siendo Venerada por miles Y miles de peregrinos Que vienen por toda La república A venerar Esta imagen Aquí podemos ver Al titular Del circular De la Virgen De los Remedios Y los titular De todos los circulares Que es San Pablo Tecama Precisamente Es donde se encuentra La circular Y posteriormente Pasará al barrio De Jesús La Tempa Esto es todos los años Cabe Pues aclarar Un dato Que precisamente Para poder ser Del circular De la Virgen De los Remedios O mayordomos Del santuario Porque pues Como va pasando Por cada barrio Hasta que regresa Cada barrio Pues son 10 años Y así les ha tocado Entonces hay gente Que ha tardado Hasta 30 años Para poder ser Pues mayordomo Del circular De cada uno De estos Cabe recordar Que en San Pedro Son tres circulares El de la Virgen De los Remedios El de San Pedro De Ánimas Que es el 2 de noviembre Y el de la Virgen De Guadalupe El 12 de diciembre Y precisamente Pues son de los De los Tres circulares Que existen En la cuestión Religiosa Aquí en Cholula Pues bueno amigos Pues seguimos Transmitiéndole En un rato más Desde el santuario De la Virgen Así es No se lo pierdan Al rato Tenemos una transmisión Desde la cima De la pirámide Precisamente Donde se encuentra El santuario Y bueno pues para que puedan Presenciar ustedes Pues las medianitas Y la serenata Pues agradecemos A toda la gente Que nos está siguiendo Y pues seguimos En contacto Y pues gracias A nuestros amigos Que nos están Se están conectando Del extranjero Compartan Compartan Se los Volvamos a decir Que conozcan Parte de las tradiciones Aquí en San Pedro Cholula Así como los famosos Faroles Así es Pues gracias Aidee Abraham Puedes llegar ahorita A las 12 Vas a las medianitas Y si no Posteriormente Pues toda la noche